Si no luchamos juntos, nos matan por separado. Es el lema que los une contra los cárteles de las drogas. Esto inició porque el gobierno no hace su trabajo para nada. Aunque parecen un ejército armado, solo son campesinos y productores de Michoacán dispuestos a morir por sus tierras, cansados de las extorsiones, los secuestros y la violencia del crimen organizado. Si usted es huertera y tiene tantas hectáreas, le están cobrando cuota por cada hectárea. Si tiene un local, le cobran cuota por el local. Si tiene parcela, le cobran cuota por parcela. Incluso si trabaja por el día, de cualquier manera, pero le están cobrando. Por eso colocaron 50 barricadas en los municipios Ario de Rosales, Salvador, Escalante, Nuevo Urecho y Taretan. Medidas extremas que consideran necesarias. Estamos embarricadas porque aquí, en esta parte de aquí, extorsionaban, mataban gente, secuestraban. Sus pueblos quedaron en medio de la lucha encarnizada por el control de la zona que mantiene en los cárteles Jalisco, Nueva Generación y Los Viagras. Nos hacen muchos males, feo, a mí me mataron a mi nuera, me mataron a mi nieto, nos quemaron las casas. Asedio criminal que obligó a 3.000 habitantes a levantarse en armas a cuidar sus cosechas de aguacate y mangos a cualquier costo. Pues tan solo, más o menos, en extorsiones, imagínate, eran 50.000 pesos por hectárea. Nosotros peleamos el pan de cada día, día a día, y nos rompemos la p*** a trabajar para que otro c*** se lo quita y dame 200, 300.000, 400.000 pesos a la mano y no se puede, oiga. Tienen armas de alto poder y vehículos todoterreno, pero sobre todo, el dolor de sus desaparecidos y el coraje es suficiente para tratar de mantener a sus pueblos seguros. Gracias por ver el video.